¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y feliz viernes para todos. En cuanto al tránsito, un viernes que comenzó bastante complicado, General Paz. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos dos choques a la altura de Superi, el último de ellos entre tres vehículos que dejó como saldo una persona herida, de hecho un efectivo de la federal que fue derivado al hospital Churruca. Atención porque tuvo que descender el helicóptero del SAME para trasladarlo. Ya quedó despejada la calzada, se mantiene la reducción de un carril. Esto hace que la General Paz esté bastante complicada, principalmente desde Avenida San Martín, todo en la mano que va hacia Avenida Lugones. Por otro lado, tenemos un triple choque en el barrio de Caballito, Avenida Juan Bautista el Verdi y Malvinas Argentinas chocaron una camioneta y dos autos. También en este caso, tres personas que fueron asistidas en el lugar por los médicos del SAME. Todavía hay un corte sobre Avenida Juan Bautista el Verdi. Está generando serias complicaciones en el barrio de Caballito. Ahí vemos la camioneta, los autos que participaron de este siniestro vial, justamente por no respetar la distancia de seguridad correspondiente. Se pegan uno con el otro. De repente, uno de los vehículos hace una frenada brusca y terminan de esta manera. Además, el choque ocurrió en momentos en el que el pavimento todavía se encontraba mojado. Así está la zona de Caballito a esta hora de la mañana. Avanzamos con la información. Les recuerdo para los que vayan a circular por Flores, en principio que está imposible, Avenida San Pedrito y Avenida Nazca. Y se mantiene la reducción de calzada por obras en el cruce de Avenida Nazca y Avellaneda. Ahora sí, actualizamos la info de servicios. Lo que tenés que saber antes de salir de casa. Los trenes, afortunadamente, están funcionando con normalidad. Así que llevamos tranquilidad. Si venís de la zona norte, la zona oeste, la zona sur. En cuanto a los subtes, están con los horarios de todos los días. Pero tengan en cuenta que la línea pre-metro está con servicio interrumpido debido al anegamiento de vías en Fernández de la Cruz y Escalada. Y en cuanto a los vuelos, una mañana tranquila, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos.